Esto es México Informa. Escuchemos sus declaraciones. Sí, quiero comentarles. Acabo de plantear en la Junta de Coordinación Política que ya es hora que resolvamos el tema de Alejandro Moreno. A propuesta mía, la Comisión de Gobernación removió de la presidencia de la Comisión de Gobernación a Alejandro Moreno. Él, a su vez, mandó una comunicación de que se sacaba de la Comisión, por inasistencia, según él. Así que, pues, no puede sacarme si ya ni siquiera la presiden. La semana pasada convocó a sesión de la mesa directiva. Yo no asistí porque nada más faltaba que si yo promoví su destitución vaya a ir a la sesión de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación. Hay 19 diputados y diputados pidiendo su remoción. Y, además, 21 diputados votamos su destitución. Estamos planteando que la Junta de Coordinación Política resuelva presentar al Pleno esta determinación. Le corresponde al Pleno la Comisión de Gobernación. Así se determinó en el equilibrio de la pluralidad. No hay discusión sobre eso. Simplemente hay un grupo de legisladoras y legisladores que consideramos que Alejandro Moreno no tiene autoridad moral y política para presidir esa comisión, ni ninguna, por cierto. Además de que ya me comunica en la sección instructora, se instaló la semana pasada y revisará la solicitud de juicia de desafuero que ha hecho el fiscal de Campeche. Quiero comentarlo porque han corrido cualquier cantidad de versiones sobre un supuesto acuerdo de impunidad que no existe y que esta posición ratifica su inexistencia. Y, segundo, esta semana se había comentado que íbamos a tratar ya un gran paquete de reformas que incluye reformas constitucionales de igualdad sustantiva. Como siempre, lo que detiene son temas como el matrimonio igualitario, el derecho de la mujer a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Nunca es tiempo porque las presiones de los grupos externos de la Cámara son enormes. Ya se está avanzando en la determinación de presentarlo. Esta semana no porque vamos a ir con la glosa del informe Política Interior y Política Económica, pero yo espero que la próxima semana ya se aborde estos temas. O sea, que la próxima semana puede ser una semana, ya lo comentamos el próximo lunes, de una tarea legislativa muy, muy intensa, muy fuerte, porque puede ir desde este paquete hasta lo que pedo pendiente, donación de órganos doble remorque, una serie de temas polémicos que están por resolver nuestra legislatura. Esta semana será entonces relajada. Un debate duro en lo de política, la glosa del informe, pero relajada en cuanto a la tarea legislativa. Esto quería comentarles. También en conferencia por la tarde fue cuestionado el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, sobre los temas de este hackeo a la Sedena y también a la Marina, lo que se ha publicado por parte de Latinus. Sigue todavía en el ojo del huracán la salud del presidente. ¿Qué dijo al respecto? Escuchemos. También quiero preguntar en torno a esta situación del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sería importante o urgente que vinieran los titulares de la Seguridad Pública Interior aquí a la Cámara de Diputados para explicaran bien a bien qué es lo que está sucediendo, cuánto es mito y cuánto es realidad de lo que se ha dicho, incluido lo de las enfermedades o el padecimiento, el estado de salud del presidente Andrés Manuel. No, en todo caso hay que ver hacia adelante lo que ya mencionó también senadores de la República, acá mismo en la Cámara de Diputados por parte de la Presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología ya habían presentado una iniciativa con relación a ciberseguridad. Es un tema que se ha venido discutiendo. Nosotros lo que vamos a hacer y ya de manera conjunta con el Senado de la República, ya lo anunció el diputado López Casani, presidente de la Comisión, trabajar de manera conjunta bicameral para avanzar lo más pronto posible en una ley que le dé certeza mejor a todos los sistemas, no solamente por lo que hace a la seguridad del Estado mexicano, me refiero al gobierno y a los poderes, sino también incluir en él a las instituciones educativas, las instituciones privadas. Y otro tema que también se abordó en esta conferencia de prensa fue el referente a Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que dijo Ignacio Mier que desde hace un año se tendría que haber actuado. La Cámara de Diputados retiró la inmunidad al ahora exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Desde su punto de vista ya se debe de actuar en contra del exmandatario Tamaulipeco. Desde su punto de vista se debió haber actuado hace un año, hace un año debió haber sido. Hubo ahí una práctica válida, sí, que reformaron una vez que se le quitó el fuero constitucional o se hizo la declaratoria de procedencia. En ese momento sesionó el Congreso y algo del Estado, y algo que estaba permitido en la constitución del Estado de Tamaulipas decía claramente, yo lo recuerdo, incluso después, lo hago público, me arrepentí de haber dado lectura a eso, porque con eso sesionaron, con esa lectura que yo hice a su constitución que establecía claramente que una vez que la Cámara de Diputados hiciera la declaratoria de procedencia, inmediatamente el Congreso tenía que llamar al suplente o al gobernador interino y en caso de que no hubiera transcurrido entre la toma de posesión y el momento de la declaratoria dos años se nombrara un sustituto, un interino y se convocara a elecciones. Al día siguiente estaba sesionando la Cámara de Diputados en Tamaulipas y reformaron su constitución. Cuando se les notificó, dijeron ya tenemos una reforma constitucional y por esa razón Cabeza de Vaca no fue sustituido en el momento. Para mí debió haber sido desde ese momento, pero todo el trámite de notificación permitió que reformaran la Constitución. Bueno, pues ahora serán las autoridades del Estado de Tamaulipas y en su caso la Fiscalía General de la República si hubiera algo, alguna presunción, los que actúen. Diputado, y el caso Alejandro Moreno Cárdenas sigue su curso. Hoy también se comentó, hasta allá instaló la sección instructora y seguirá el curso que establece la ley. Este fin de semana lamentablemente hubo una balacera allá en el Estado de Jalisco y después de cuatro horas en su cuenta de Twitter se manifestó Enrique Alfaro e increíblemente pues había personas que le echaban la culpa al presidente de la República. También en esta conferencia estuvo Leonel Godoy que contestó al respecto. Hola diputado, nada más preguntarle su opinión sobre la violencia que todavía continúa en el país. Este fin de semana hubo una balacera en Jalisco y por otra parte preguntarle también sobre esta pues demanda que desecha un juez de Estados Unidos sobre la la petición de México para atender el tema de las armas el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Gracias. Bueno, es lamentable lo que ocurrió en Guadalajara, en Zapopan, sin embargo ya se ha difundido mucho de que de acuerdo a los números va disminuyendo fundamentalmente todos los delitos de alto impacto como el homicidio doloso. Confiamos en que esto va a ocurrir ya la Fiscalía de Jalisco está realizando la investigación al respecto no le sacaron al bulto no como en otros lugares que luego lo remiten a las autoridades federales entonces ya hay detenidos en fin yo creo que ese asunto se va a resolver como tiene que resolverse cualquier delito que no debe tener impunidad y en relación a la decisión de un juez en Estados Unidos pues ya lo dijo el canciller es el primer round vamos a continuar se van a presentar otras demandas yo creo que es un asunto que tiene que ver con el poder económico de esta asociación del rifle y la necesidad de justicia en Estados Unidos que también allá hay muchas organizaciones civiles que están apoyando la demanda del gobierno mexicano. Regresando al tema de Tamaulipas este fin de semana abrió la ausencia de Cabeza de Vaca él mencionó que no fue invitado pero que no está oyendo de la justicia incluso también subió un twitter en su cuenta personal que decía lo siguiente para la gente que no vio esto por la mañana buenos días a todos publico este tweet para evitar especulaciones no asistí a la toma de protesta de nuevo gobernador porque no fui convocado dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas también dijo después del deber cumplido hoy Tamaulipas está en la ruta de desarrollo seguridad y prosperidad saludos y que tengan buen inicio de semana hay que recordar que cuando transmitimos esta toma de protesta se nos cayó la señal no únicamente a nosotros sino al mismo gobernador pero ya hay un resumen de lo que pasó el día sábado con el texto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la propia del Estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el puesto de gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido mirando el siempre por el bien y la prosperidad de la unión y del Estado y si así no lo hiciera que la nación y el Estado y el pueblo de Tamaulipas me lo demanden provecho de una familia tamauliteca de varias generaciones cuyas raíces se encuentran en distintas regiones de nuestro Estado considero que mi mayor fortuna es haber recibido una herencia de valores imprescindibles como la honorealidad la voluntad y el trabajo el respeto hacia los demás las leyes hacia nuestro entorno y el respeto que modera nuestra conducta que es el respeto a uno mismo crecí además rodeado de una cultura cívica con el hongo sentido de pertenencia que anima el aprecio por lo nuestro y el orgullo por los Tamaulipas en el ejemplo en el ejemplo de mis padres Américo Villarreal y mi atriz Amaya de Villarreal heredé la responsabilidad de servir con honestidad y con un profundo amor a nuestra tierra desde hoy este gobierno de la transformación está en funciones para lograr la unidad para traer seguridad para llevar bienestar y felicidad a todas las familias de nuestro estado porque somos el cambio el cambio verdadero y la solidaridad con los olvidados somos la esperanza que resurge y estamos dispuestos a comenzar desde hoy la construcción de un futuro y una vida mejor para todas y todos por eso hoy les pregunto amigas y amigos tamarripecos ¿se puede Tamaulipas? ¡Tamaulipas! ¿no lo tengo bien? ¿se puede Tamaulipas? ¡Tamaulipas! ¡Claro que se puede! Somos Tamaulipas un pueblo valiente y cuestionado de raíces fuertes y profundas se lo reafirmo para reconquistar nuestro futuro de grandeza hoy inicia la transformación de nuestro estado ¡Viva la transformación y la esperanza! ¡Viva! ¡Viva nuestra patria! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Tamaulipas! ¡Viva! ¡Y que viva y que viva Tamaulipas! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Viva la transformación! ¡Viva la transformación! ¡Viva la transformación! Si te gusta el canal suscríbete activa la campanita y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor síguenos en redes sociales y como siempre gracias por habernos acompañado que tengas excelente noche nos vemos en un próximo video adiós adiós